¿La lección 11? Esa es la lección 11, ¿verdad? Domi, Domi, Sol, Sila, Sol, Pan, Milo Le decían a uno, vaya, ahora, haga de caso que cada rota es una redonda Ajá Entonces decían, Domi, Domi, Domi Ahora haga de caso que es una negra Domi, 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 Domi Cada una de estos pasos Ahora haga de caso que es una, no sé por qué Pero es que antes le daban, este, había clase de música en la escuela O lo aprendió fuera de la escuela No, eso yo lo aprendí en el colegio En el colegio le daban clase de música O yo no sé, creo que ya no daban No sé, no sé Es que en el San Luis no daban eso Había clase de música Había Con Vega Ah, bueno, pero esa era de clase de canto Pero bien malo, pues O sea, no era Sí O sea, no era una clase en sí de música No Él no No, era canto, nada más canto para Para cantar Pero no era educativo en cierta manera No era formativo, pues, ¿verdad? No, yo me acuerdo que esa clase era para hacer desorden El profe neto salía a echar las chispas de ahí Ah, esto, Vega era Sí Entonces, esas cosas no me las explotaron Por ejemplo, cuando yo estuve en Colombia Yo le mandé a pedir a mi mamá Un canto que a mí siempre me había gustado Ajá Eh, ¿cuál es? Dice Bueno, no me acuerdo ahorita Entonces ella me mandó la partitura, ¿verdad? Ajá Y yo allá Se la enseñé a los compañeros Y yo dirigí el foro ¿Verdad? Taquito, venga ¿Qué llama a quién? Taquito, salió ¡Taco! Para el dibujo geométrico yo he hecho Pero, excelente Teníamos un cuaderno en donde hacíamos Toda una serie empezando por lo que llamaban la greca Ajá Las grecas, son así, ¿verdad? Son ángulos rectos todos Así Así, ¿verdad? Ajá Esos son los adornos que se ocupan todavía En muchas cosas, ¿verdad? Esos son la greca En distintas posiciones Y luego unas cosas Ovalos, yo los con el compás Pero a las iban Ajá Y hacía cosas No, las que Las que me gustaban Era aquellas rey Las circulares que tenía Ajá Café o no No, por qué que quieras No, yo no Ya Ya Esperamos Ahora ¿verdad? Si me gustaban, yo no Lo que me gustaba Ajá No, yo no Voy a visitar No, yo no No, yo no